Bueno chicos, estamos nuevamente dormidos, aquí queremos ingresar a la tormenta, ahorita ya agarró la tormenta acá, estamos a la altura del Redondelo Uceiro, o por Redondelo Uruguay como también se llama. La nube solo está aquí arriba, aquí abajo ya se está despejando, y así nuevamente aquí en esta parte del salvador. Pero vean ya se calmó la tormenta, estaba lloviendo algo fuerte hace poquito, pero quizás hasta aquí no llegó la nube. Hasta acá no logró llegar la nube por lo que se ve. De aquí ya se miran más mojadas las calles. Esta es la ex carta presidencial. Ahora es, bueno hoy no es nada, porque no habita nadie ahí, pero solo es vigilada por los soldados. Nuevamente ya se siente la lluvia aquí. Nuevamente ya. Y así llegamos al Redondelma Ferrer Y aquí el centro comercial Pal Plaza Como le fijan en la cosa Vean como se vean estos bolsitos Tengo un carro todavía arruinado Y aquí están los diferentes edificios Este no sé cómo se llama No creo que llaman Ratan Acá vamos a llegar a Calapam Acabala Este se llama Tierra Alta Este edificio Un edificio bien bonito Casi a la par de la Embajada de Chile Y el centro comercial Campestre Y las tres torres que se llaman Se llaman Campestre Las que están allá Y aquí en la Embajada de Chile Y esta es la entrada Hacia el Hacia el campo de golf Vamos en plena subida Aquí vemos Vean que bonitas se ven Las torres campestres Campestre 105 Y aquí en los condominios 105 Aquí vamos En plena subida Con todos los ciclistas Vean Una subida muy inclinada Pero ya llegamos al final Han quedado bonitos Estos edificios Estos son nuevos El año pasado Fueron terminados Y toda la mañana Pasado así Nublada Aquí llegamos Ya donde la calle Se hace plana Allá al fondo El castón El Carmen Hayan los bomberos Perdidos Quizás Ya andan dando vueltas los bomberos por muchos lugares. Aquí andamos a la altura del cantón El Carmen. Vamos a pautar. Ya de regreso, ya subimos. Iba a subir el drone acá pero hay muchos pajaritos y ellos como que lo ven que es un invasor y ellos lo quieren bajar. Vean que hermosa vista al fondo de la ciudad de San Salvador. Aquí Torre Paseo Alta se llama este edificio. Lastimosamente no poseer zoom en esta cámara dificulta demasiado para mostrarles bien esta bonita vista que se ve. Allá abajo. Y esta es la colonia Escaló. No hay que dejarse ir de un solo. No hay que dejarse ir de un solo. No hay que dejarse ir de un solo. Aquí nuevamente en la embajada de Chile y el edificio Terra Alta. Este edificio acá se llama Tierra Alta. Este edificio acá se llama Tierra Alta. Tierra Alta. Tierra Alta. Tierra Alta. Y vean la tormenta que ya está cerca Vamos a subirlo aquí El paso de aquí Ya van a bajar los demás Ah, le puedo tomar fotos Ah Vamos a seguirnos aquí Seguimos, no paramos ahí Las demás compañeras ciclistas Vamos a ver si volamos el drone Quiero mostrarles como se ve de lo alto En un día nublado Al parecer quizás aquí hay un operativo De la policía Que se llevan tantas policías Dentro de la colonia Aquí hay algo malo Que los cables Le llegan a uno casi A la cabeza Y aquí los zanates Vean que bonita vista Vamos a ver si levantamos el drone por acá Siempre con muchísimo cuidado Vean que bonitos Se ven los edificios al fondo Lo bueno que para volar el drone Se ven muchos Muchos pájaros Y como saben que los pájaros La curiosidad Le van a querer bajar el drone No pude llegar acá Vamos a pausar Vean que solo se ve el redondelma ferrer Vean aquí Vamos a meterlo acá Vamos a salir aquí Al hospital de diagnóstico Y una gran Una gran subida Para salir a estos edificios de acá Esta calle hace poco ha sido recarpeteada Como pueden ver Video que hemos realizado aquí En la colonia Escalón Esperando que haya sido de sagrado Pues si es así Pues házmelo saber Regalándome Ese me gusta al video Compartiendo el video En sus redes sociales Y este es el hospital El hospital privado de diagnóstico Si está bonita la calle Primera vez que me la Que me vengo así Bueno espero que te Como te digo Que si es primera vez que ves un video Los míos Suscríbete al canal Y cuando lo hagas No olvides tocar la campanita De notificaciones Para ser uno de los primeros En ver nuestros videos Recuerda Hacemos un video al día Ya sea así En drone O en bicicleta Este video Esta zona Si es primera vez Que la recorro Así A la invierta Siempre le he hecho A lo contrario Y al fondo El edificio Torre Futura Donde está El Trackboard Center Y aquí andamos recorriendo La Colonia Escalón Con cuidado aquí En estos cruces Porque Los automovilistas Solo salen De un solo Y no se fijan Que te da un saludo Para todas las personas Que ven y nos comentan Y nos regalan Esos likes Aquí en los videos Con cuidado El carro Venía lejos Vamos a tomar la calle Que nos lleva Hacia La parte trasera Del edificio Y por aquí Hay una comunidad Esta calle Nos lleva Hacia las 75 Espero que se lo haré Ver bien El edificio World Trade Center Salimos a la A la altura De la Plaza Palestina Vean Como es domingo Calle Solas Voy a hacer esta semana Un video Lo voy a empezar a grabar A las Cinco y media De la tarde Y les voy a mostrar El tráfico Como se hace El tráfico El salvador del mundo Y el tráfico De la El tráfico De la 79 De la De la 49 Y la Y el boulevard De los ceros Van a ver como Los carros Se quedan hasta Casi media hora Para salir Para avanzar Un par de Un par de metros Y aquí llegamos A la 79 Avenida Sur Hoy está Todo tranquilo Y aquí El día Vamos a tener Un vehículo Para ir a otros lugares A otros departamentos Y mostrarles La hermosa vista Que se ve Desde ahí Por hoy Nos quedamos Aquí en San Salvador Porque En bus Me da miedo Mucho Exponer el equipo Que tengo Recuerden que Aunque el país Está seguro Pero también No hay que Exponerse mucho Porque Asaltos siempre hay Hay que andar Siempre con muchísimo Cuidado Aquí en la colonia Escalón Hoy se ha convertido En una zona comercial Ya no es como Que vivían Los Vivían los ricos Y así Llegamos A la 75 Avenida Norte Donde vamos A finalizar Este video El video Que hemos Iniciado En Vean Los carros Como se van En sumáforo En rojo Este video Lo hemos Iniciado En la Avenida Macuera del Norte Seguimos En juez Por la En la Parte Alta Mostrándole Algunos Edificios Y después Aquí Ahorita Donde estamos Terminándolo Acá Por la 75 Bueno Y si Gracias Por ver Este video Suscribirte Al canal Si el video Te gustó No olvides De darle Me gusta Compartir El video En las redes Sociales Somos Conociendo El Salvador 503 Aquí Ahora Mostrándoles Un clima Un clima Fresco Altas Posibilidades De lluvia Aquí A la altura Del Mercado De la San Antonio Abad Vamos a finalizar El video Aquí Al Siempre Confidamos Que uno Tenga El derecho De villas Los Automovilistas Siempre Siempre Se meten Y esta calle Nos llevó Hacia La Juan Pablo Segundo Vean la calle En pésimas Condiciones Vamos a pasar Este charco Nos vemos Hasta el próximo Video Muchísimas Gracias